...pues para mi Punta Hombría es parte de mi vida... ...es mi pueblo, es donde viven mi gente... ...y es el lugar más bonito del mundo... ...para mi el cante es mi manera de vivir... ...es mi forma de expresarme... ...es mi manera de sentir... ...es mi manera de querer... ...es mi forma de ser... ...y gracias a Dios poco a poco... ...estoy consiguiendo mis metas, mis logros... ...me doy cuenta que lo mío es la música... ...desde que nací... ...desde que nací sabía que lo mío era la música... ...de una manera o de otra... ...porque no todo el mundo puede dedicarse... ...a aquello para lo que ha nacido ¿no?... ...pero la música siempre ha formado parte de mí... ...para mí entrar en el programa... ...ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida... ...a nivel profesional... ...y creo que incluso a nivel personal... ...porque eso ha desencadenado un cambio... ...en lo personal también en mi vida... ...todo lo que saco del programa es positivo... ...y la gente que me llevo del programa... ...es estupenda... ...tanto la gente que forma parte del equipo del programa... ...como mis compañeros... ...y para mí la experiencia ha sido fabulosa... ...lo mejor de mi paso por el programa... ...ha sido las puertas que me ha abierto... ...la gente que he conocido... ...y el mundo que me ha enseñado el programa... ...me ha abierto las puertas a un nuevo mundo... ...y lo peor de mi paso por el programa pues... ...la verdad que he tenido pocas cosas malas... ...he tenido pocas cosas malas de mi paso por el programa... ...los días que a lo mejor... ...tenían más bajos... ...porque... ...te daban una crítica que tú no estabas de acuerdo con ella... ...o una valoración por parte del jurado... ...en la que tú no estabas de acuerdo... ...o quizás... ...algo que tenías muy ensayado... ...y por los nervios pues... ...te jugaban malas pasadas y... ...a raíz de mi salida del programa... ...mi vida ha cambiado un cien por cien... ...porque... ...ahora estoy dedicándome a la música... ...he grabado un disco... ...estoy de la mano de Adriatico Reco... ...y de Lola Triana... ...es el disco... ...se llama Llobendo Alegría... ...tiene diez temas... ...eh... ...le canto al Rocío... ...le canto al Amor... ...le canto al Desamor... ...pero sobre todo le canto a mi tierra... ...le canto a Huelva... ...le canto a la Hermandad de Huelva... ...y le canto a todo lo que significa... ...para mí... ...el sentir onubense y... ...y el sentir... ...rociero... ...sobre todo... ...eh... ...le canto a Huelva... ...ahora que... ...que está tan de moda... ...por las redes sociales... ...el... ...el bombazo que ha sido... ...de... ...de gente... ...la noticia de gente... ...hablando más de Huelva... ...pues... ...yo presumo de Huelva... ...de cara al futuro... ...tenemos pensado... ...seguir en esto... ...tenemos pensado... ...seguir grabando... ...y... ...tenemos pensado... ...tirar... ...tirar adelante... ...gracias a Dios... ...tenemos muy buenos patrocinadores... ...tenemos muy... ...muchas personas que confían... ...muy mucho en mí... ...y... ...voy de la mano de... ...de Lola Triana... ...que yo siempre digo... ...que es mi Hada Madrina... ...gracias a Dios... ...tengo a mi lado a... ...a muchos artistas... ...que forman parte de... ...de la misma discográfica que yo... ...que me apoyan... ...que me ayudan muchísimo... ...como... ...María de la Colina... ...Las Carlotas... ...gente muy grande... ...del mundo de la... ...de la sevillana... ...y... ...y también ahora... ...voy a empezar... ...a aprender... ...y a matizar... ...muchas cosas de flamenco... ...que yo nunca he cantado flamenco... ...con... ...con Juan Fariña... ...que es mi compadre... ...y mi gran amigo... ...pues invito a toda la gente... ...que se pase por mi pueblo... ...que conozca Punta Hombría... ...que Punta Hombría... ...tiene verdaderos... ...paraíso... ...tiene verdaderos lugares... ...para visitar... ...y el que se atreva a decir... ...que Huelva no es rociera... ...lo invito a esta noche aquí... ...que vea la entrada de Huelva... ...y se de cuenta... ...que con Huelva hay que morir... ...y...